Hay buenas noticias para los consumidores porque las tiendas quieren alcanzar sus metas de ventas. Y bueno, los resultados de recientes encuestas nos dicen que el 80% de la gente quiere buscar buenas ofertas. Por ejemplo, en QVC ustedes van a ver un completo equipo de expertos presentando las mejores ofertas. Encontramos, por ejemplo, bolsas para dormir a $30 en lugar de $56. O filmadoras a $30 en lugar de $143. Bueno, usted tendrá que sinotizar QVC para ver más ofertas que le ahorrarán cientos de dólares. Y bueno, en tiempos difíciles nosotros sabemos que muchas personas evitan dar regalos a sus compañeros de trabajo o amigos cercanos para poder complacer a sus hijos. Y este año los niños pueden obtener sus propias computadoras portátiles. Entonces, nosotros tendremos de vuelta las nuestras, claro. Asus NetPal es la nueva computadora portátil con poder de ARM de Intel que pesa solo 2.2 libras. Con más de 40 programas de Disney que le encantan a los niños. Y un teclado a prueba de derrame de líquido perfecto para los niños de 6 años o más. Y bueno, a los padres les gustarán los extensos controles y cuesta menos de $350. Así que un valor muy bueno. Y bueno, continuando con la tendencia de niños inteligentes, hay una tendencia que guía la economía a la educación. Y por qué mejor inversión que una ayuda para que sus hijos en lectura y en matemática. El programa de tutoría después de clases de Koeman liberará el potencial de sus niños y les ayuda a lograr su meta. Los planes empiezan a un precio muy razonable desde $85 a $115 al mes. Y bueno, cada año esperamos que el mejor teléfono celular salga por menos de $100. Y este año es la nueva versión de LG Chocolate Touch. Este tiene sonido Dolby Mobile y un afinidor de radio FM. Una sección dedicada para que usted pueda tocar su propia música. Y la nueva versión del Chocolate también tiene una red social completa. Cuesta $79 después de $50 de reembolso. Y bueno, otra tendencia de moda es la personalización. Y nosotros preferimos crear y personalizar nuestra tarjeta de Navidad en lugar de continuar con los mensajes estándar de siempre. En tinyprint.com encontramos exclusivos diseños que nos permiten personalizar nuestras tarjetas de manera diferente. Por ejemplo, yo creé mi tarjeta de Navidad con la foto de mi familia durante nuestro viaje a la China. Y después de crear mis tarjetas, un grupo de diseñadores profesionales retocaron los colores antes de imprimirlas. Y los precios empiezan de $0.69, así que de verdad un valor muy bueno por tarjeta. Bueno, ahora usted ya tiene una idea de las ideas que están muy de moda para regalar a sus seres queridos durante esta Navidad. Desde Nueva York, soy Kathleen de Monchie. Gracias. Gracias.